hola muy buenos días melita buenos días mi gente aquí estamos tengo visita miren me vino a visitarme la bueno lo que pasa es que le fui la fui a ver verdad amelita muy buenos días contéstame de ver y me buenos días buenos días como están gente a ver vamos a abrirle aquí la puerta las rejas tú vas a te chula hay qué bueno que te trajiste la ollita así es que estamos dándole seguimiento a aquí a a don francisco sube chula ahorita le cierro yo ahorita le cierro este le estamos dando el seguimiento a don francisco lo he estado yendo a ver todas las mañanas y hoy le dije a mela que se viniera para acá para cocinarle un caldito te cansaste chula mis queridas amigas estamos aquí con mela esta mañana porque vamos a cocinar un caldo pero que creen un caldo para el enfermito don francisco de queso miren este caldo este yo recuerdo a mi mamá que aceite caldito de queso para los enfermos cuando se enfermaban de algo y para ella misma también le gustaba mucho este caldo de queso comenten quién sabe de esta comida quien ha hecho caldo de queso tú lo haces verdad que sí haces caldo de queso te voy a dar otro pedazo ahí para que hagas este hagas otro baile agarra bien chiquitita quiero estar así como te hubiera puesto un banquito de empezar así para estar así como con ella entonces este pues vamos aquí a estar platicando y vamos a cocinar este aquí tengo aquí el mocajete tengo aquí lo que lleva el caldito lleva puros este jitomates cebolla aquí está el ajo que le voy a poner y un poquitito de comino tú le pones poquitito de comino un poquitito que le voy a poner de comino aquí lo voy a echar aquí en mi mano para que no se me vayan muchos y este así verdad me la un poquito así de comino que lo voy a moler aquí para cada vez quitar este para acá le dije 20 para acá para este mejor y entonces para aquí para que esté más este más fácil y vamos a hacer el caldito de queso ahorita se lo vamos a mostrar y este a ver melita platícales que tu sobrino te compró una estufa ya verdad no tengo una estufa y me compró un ventilador le compró su vino su sobrino y este que ella le llama a su hijo verdad que es como tu hijo este vino y le compró un ventilador para el calor le compró un teléfono chiquito de pantalla pero que mi amiguita no le sabe y este verdad melita pero vas a aprender me compró una lámpara para usar una lámpara para usar ahorita que no tenía luz le sirvió mucho verdad pero gracias a dios ya ya le instalaron su luz ya se la devolvieron me compró dos pares de chacras, esas chacras de cartas de palo, las compró no están guardadas, me compró estas que traigo y este y entonces me la tiene muchos problemas ahí por con el agua y pues tenía su luz pero se la cortaron porque no se perdieron el recibo no sabemos qué pasó y hubo muchas muchas cosas y entonces pues vamos a ya todo lo están a este poniendo pues ya tiene su estufita también gracias a dios para que ya cocine porque ella tenía su solo su jugón ahí verdad y era bien difícil cocinar ahí verdad con leña en la coguera y ya no tienen leña se me hace que ya se le, todavía tienen leña, los pares están todo bien pero no sé si quiero el viaje este mismo me compró el gas 498 el tanque de gas, el tanque de gas, casi los 500 casi 500 y tú como pagas? yo yo tengo un tanque grande y este y me dura mucho yo a mí me cuesta 700 700? sí pero me dura como casi me duró un año y este como yo nomás lo uso para la pura estufa y este y pues casi no cozo comidas este muy grandes así nada más para mí solita pues es rápido y me dura mucho como ahorita lo acabo de llenar y este es lo que tengo de pues aquí mi melita está muy preocupada está muy preocupada por por don francisco verdad de que de que está malito pero bueno él va a estar bien vamos a continuar aquí con el caldito ahorita les mostramos más y 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 que se había llevado a la cárcel, ahí le iba a decir todo distinto, ¿cómo fue? Pedía que lo tuvieran agarrado, ¿verdad? Ahí le iba a explicar todo distinto, me trajo así, así, así. Que no iba a responder, maldito viejo salado. Ay, no, 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 pues muchas peras. Así que, ¿qué persona va a estar contenta así, con estos modos? No, pues sí, te amargaron tu vida, Chum. Que no creas, así nos ha pasado a mucha gente, no nada más a ti, mucha gente. No, no, nada más que todo eso se queda, se queda en secretos. Toda mujer, bueno, no todas, no, porque hay mucha mujer que no pasan por esas cosas, pero yo no les quiero contar lo mío, pero también hay muchas cosas. Pues así pasa, mi gente, pues eso es lo que ha pasado con Melita, tiene su historia, no es fácil, ella ha sufrido mucho, y de una manera y otra todas tenemos nuestras penas. Y a ver, ¿cómo olvidarlas? ¿Cómo olvidarlas? Eso tiene muchos años y no lo ha podido ella olvidar. ¿Por qué? Porque todavía está mirando a su agresor, todavía lo mira, y eso es imposible olvidarlo. Al menos, este, habemos mujeres que ya no miramos a nuestros agresores, y entonces, pues podemos, este, perdonar más. Y, este, pero esas personas que ni siquiera se digna a pedirle perdón, porque puede todavía decirle, ¿sabes qué, Mela? Perdóname por lo que te hice, yo no sabía lo que hacía, pero no, no le pide perdón, y ahí anda todavía como si nada. Entonces, pues, no es fácil para ella perdonarlo, este, cuando no le pide perdón, y entonces, pues es muy difícil. Bueno, pues vamos a continuar con el, con el caldito, porque ya vamos a, a terminar, ya está hirviendo allá, y vamos a ponerle, este, pues, así fue la historia de, de Mela, ¿verdad, chula? Ajá, igualmente, igualmente la parada, no, no, no. También, oye, hubo otro todavía. Ah, el primero que, el marido fue la, fíjense, todavía tiene otro agresor más, se los vamos a contar después. Igual mi corazón, afectado. Les vamos a, a contar la segunda parte de su historia de, de Mela, de otro agresor más, para que miren. ¿Verdad, Melita? Pues vamos a, vamos a ir con el caldito, y, y otro día vamos a seguir con otra plática, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos para, al caldito. María Laedo, la abogada del tributo.